En sus tiempos de juventud, tuvo siempre la motivación de ser parte de la programación artística de las Jornadas Solitarias de la Teletón. El destino de esta vez lo invita a organizar el recorrido de una caja móvil para llegar a los sectores rurales de la comuna de Cartagena y lograr captar donaciones para la institución que hoy conoce más de cerca. Nos referimos al ex concejal del tradicional balneario, Juan Cárdenas, que junto con otras cuatro familias han sido testigos de todo el trabajo que realizan los profesionales y funcionarios de la institución que logra unir a todo un país por 27 horas de amor y solidaridad. Juan Cárdenas indicó que desde las 11 horas de este sábado 4 de diciembre comienza la caravana de la caja móvil. Partimos las 11 de la mañana con una ruta, con una caravana, que va a ir un camión ambientado, a recorrer todas las localidades rurales de nuestra comuna, desde el cajón de la Magdalena, el Turco, los Lunes, Quillaicillo, La Rudilla, Quebrada Onda, La Palmilla, Los Zárate y llegar a Los Abarcas. Y la idea es que participe mucha gente que está muy entusiasmada porque el hecho de la lejanía muchas veces quieren cooperar y no pueden venir a pesarles más caro el viaje que lo que puedan aportar. Tal como lo señala el ex concejal, la falta de locomoción y acceso a internet han impedido que muchas personas, a pesar de querer colaborar, se encuentran con este tipo de dificultades. Eso es lo que le ha manifestado a la gente en cuanto a esta caravana móvil, en la cual, claro, este año tengo entendido que no hay una caja del Banco Chile en Cartagena y por ende también buscamos descentralizar un poco de todo este tipo de actividades. Es la primera vez que se hacen en el sector rural, esperamos que nos salga, si Dios quiere, todo bien. Y eso también habla de que la gente en el sector rural muchas veces quiere cooperar y no se crea la instancia o no está en la instancia. La actividad este sábado 4 de diciembre se inicia a las 11 horas, con una atractiva caravana hacia los distintos sectores rurales de la comuna de Cartagena. El objetivo es vender los números de las rifas que prometen atractivos premios y todo lo recaudado será depositado en la cuenta 24.500-03 a esto de las 21 horas en la sucursal del Banco de Chile en el centro de la Plaza de Armas de San Antonio.